Y grupos del exilio venezolano preparan un conjunto de acciones para impedir que el exfiscal Franklin Nieves, recordemos que fue quien denunció que utilizó pruebas falsas para acusar al opositor Leopoldo López, le otorguen asilo político. Ellos aseguran que el exfuncionario público es responsable directo de la violación de los derechos humanos cometidos en territorio venezolano. La noticia inmediatamente desarrollada con nuestro periodista en la ciudad de Miami, Orlando Guerrero. Orlando, un buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, el fiscal Franklin Nieves llegó la semana pasada aquí a los Estados Unidos, confesó, como ustedes señalaban, que a Leopoldo López se le juzgó y se le condenó con pruebas falsas, pero también anunció que pediría para él y para su familia asilo político en territorio de los Estados Unidos. La razón principal, según él, porque se venía ejerciendo presiones indebidas por parte de la administración del presidente Nicolás Maduro contra él y contra su familia, y básicamente por esa razón decidió salir. Se declaró en ese momento, cuando hizo el anuncio, como una de las víctimas del régimen que gobierna hoy el territorio venezolano. Pues algunas organizaciones del exilio no han creído mucho esa versión. Señalan que el fiscal Franklin Nieves no es una víctima, sino que durante muchos años fue un victimario, y para las próximas horas están programando toda una estrategia para impedir que el gobierno de los Estados Unidos le otorgue un asilo político. Nosotros estamos con José Antonio Colina, presidente de la organización BPEX, venezolanos perseguidos políticos, a propósito de esas acciones. Muy buenos días, gracias por estar con NTN24. Y básicamente, la razón principal que ustedes tienen para evitar o para oponerse que le den protección aquí en territorio de los Estados Unidos a Franklin Nieves. Bueno, la razón principal es que es un violador a los derechos humanos. Se ha confesado que no es nada más en el caso de Leopoldo López, que es un preso político, sino también de cientos de presos políticos que fueron víctimas durante 10 años de los atropellos, de los abusos de Franklin Nieves, que es especialista en forjamiento de actas, forjamiento de pruebas. Hay casos como el caso de la sinagoga del año 2009, donde acusó falsamente a un individuo de apellido Montilla, el cual fue torturado en Venezuela. Este es el caso de los hermanos Hernández Díaz, actualmente presos en una cárcel en Cumaná, condenados a 10 años de prisión por protestar en el año 2013, quien es el fiscal Franklin Nieves. Entonces, una cadena, es una gran cantidad de eventos en los cuales ha participado, donde fue un instrumento de violación de los derechos humanos dentro del país. Y nosotros lo que vamos a hacer es informarle a las autoridades qué clase de individuo es Franklin Nieves para que puedan tomar una decisión y no permitan que los Estados Unidos se convierta en un santuario para violadores de los derechos humanos. Se habla de todo un expediente que... Los congresistas, ¿en eso va la investigación, por lo menos, de ustedes? Sin duda alguna. De hecho, lo que estamos haciendo es una recopilación de los casos en los cuales Franklin Nieves ha tenido participación directa, ha violado los derechos humanos de venezolanos para informarlo a las autoridades de los Estados Unidos, informarle a los congresistas que trabajaron mucho durante las sanciones en contra de funcionarios que violaron los derechos humanos, de forma tal que ellos puedan tener un panorama claro, que no se ciñe nada más al caso de Leopoldo López, que todos sabemos que es un preso político, sino que estarían protegiendo a un individuo que durante más de 10 años violó los derechos humanos de cientos de venezolanos. Hay quienes dentro del exilio defienden que Franklin Nieves esté aquí porque dicen, con un testimonio como el de él, se puede develar una cantidad de violaciones de derechos humanos que durante años han ocurrido en Venezuela. ¿Por qué para ustedes eso no es bienvenido y es contraproducente? Bueno, porque no se puede estimular la impunidad. Lo que ha dicho Franklin Nieves ha venido a ratificar lo que se ha dicho durante más de 10 años, que Venezuela no es un sistema judicial independiente, de que se utiliza para perseguir a los disidentes y a la oposición política, y eso está claro, no ha dicho nada nuevo. De hecho, no se ha acogido el programa de protección de testigos, eso quiere decir que la información que ha aportado no es tan valiosa para los Estados Unidos. Por el contrario, nosotros hemos pensado que utilice el caso de Leopoldo López, quien todos sabemos que está injustamente preso, para esconder y para tratar de no pagar por las penas que cometió en materia de violación de los derechos humanos en Venezuela. Pues Antonio Galina, presidente de Bepex, muchísimas gracias por estar con NTN24 a esta hora de la mañana y en las próximas horas organizaciones como Bepex se reunirán con los congresistas cubanoamericanos, uno de ellos, Irina Rodletinen, para entregarle esta clase de documentos y se espera que en los próximos días haya un pronunciamiento de los legisladores a propósito de la petición de asilo que está haciendo el fiscal o exfiscal venezolano Frankie Nieves. Información que se registra aquí en el sur de la Florida. Regreso con ustedes, que tengan muy buen día. Claro, piden que no sea considerado como un héroe, porque si bien ahorita y ante las cámaras de NTN24 ha pedido perdón por lo que hizo durante el juicio, es cierto que él se mantuvo durante más de un año en juicio presentando pruebas falsas y a conciencia de lo que estaba haciendo. Así que, sin duda, esta solicitud que hacen organizaciones como Bepex pues no suena tan ilógica, parece tener sentido. Veamos, ya se le verá en los próximos días cuál será la respuesta que tendrá por parte de las autoridades estadounidenses porque se sabe que Franklin Nieves está en la ciudad de Miami y está tratando de tramitar este exilio político. Vamos a agradecer a Orlando Guerrero por sus reportes de la ciudad de Miami.